Eso es algo que voy a contarle a mis hijos y a mis nietos, porque fue una experiencia muy bonita para mí. Son cinco finales, la verdad que aquí no podemos cometer ningún error, o si no se nos va el torneo y esperemos entrar entre los ocho. Va a ser difícil, sabemos, pero no es imposible, así que vamos a pelear hasta el final. Sería un fracaso total para el club y para nosotros también como profesional quedar fuera con semejante plantel. Y estamos con mucha fe y con muchas expectativas de que vamos a lograr quedar entre los ocho. Y como te dije al principio, a partir de ahí ya es otra historia, no quedando entre los ocho. Entonces tuvimos como mínimo seis partidos donde podíamos haber ganado tranquilamente y se nos escapan puntos vitales. Que ahora con diez puntos más y estás arriba, es una diferencia que, bueno, lo tenemos que trabajar como equipo. Yo creo que aún falta eso. Los que estaban y los que vinimos juntarnos y trabajar más en equipo todavía no conseguimos eso. Y por eso esta falencia que hemos tenido hasta hoy. Es imposible olvidar unos partidos contra el Santos, que también es un gran club, y en especial contra Neymar, que fue uno de los que me dio mucha vidriera jugando ya en Paraguay contra el Santos en el Cerro Porteño. Y bueno, que no pasamos a la final, nos eliminamos precisamente contra el Santos en la semifinal, pero recuerdo que me fue muy bien contra él en lo personal porque lo marcaba hombre a hombre. Ya después jugando en Brasil me tocó también enfrentarlo por el San Paulo cuando estuvimos jugando contra ellos en el Brasileiraón y también en la Copa Paulista. Así que tengo varios partidos contra él y bueno, eso es algo que voy a contarle a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Porque sabemos todo lo que representa Neymar ahora en, bueno, en ese momento ya y más aún ahora en el Barcelona y es una experiencia y fue una experiencia muy bonita para mí.